De ahí pasemos a la policía como apresado en Villarriba de la provincia de Duarte a uno de tres hombres que en marzo de este año supuestamente decapitó a tres jóvenes cuyos restos fueron hallados en sacos a orillas del río Yuna. El apresado es Onelvi Castillo de la Rosa, a quien conocen como El Menor, tiene solo 21 años y era buscado por la muerte de Víctor Manuel del Rosario de Asa, alias Quemao, de 25 años, Winston Alexis Rassouk, Concepción, de 24, y Oscar Eduardo Hiraldo, apodado Van Bloke, de 27 años. Como participante en los tres crímenes, la policía busca también a Jonathan Rafael Ventura, alias Chalón, y a otro hombre identificado como La Pámpara, contra quienes fueron emitidas órdenes de arresto.